Saluden como presidia número 2 de vacaciones en Arica Peak. Bienvenidos, welcome in Wotan, Chuma, Port, and Chupati. Ahí está el morro, de Arica, más cerquita. Sí, mirad dónde andamos. Hay que pasar rápido. Sí, mirad, ahí viene el Manu. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¡Ay, no! Ya, llegamos al animal de Arica. Polito, sí, ya, le damos a tres para los niños. ¿Tú quieres? ¡Vamos, Arica! Bienvenidos a este vlog nuevo. Llegamos a Arica, familia. Está nucladito, espectacular. Amo el clima de aquí. Huele delicioso. ¡Uh! Llegamos, llegamos, familia. El Manu, huele, huele a mar yo aquí, amigos. Huele a mar, huele a mar. Miren, llegamos a Arica. ¡Uh, uh, uh, uh! Miren, está en construcción del aeropuerto, amor. Ven a trabajar aquí, papi. Miren, están construyendo el aeropuerto. Y por allá vienen los chicos. Esperando que bajen leíto con la, con la Easy. Vean, en este avión que veníamos. Gracias, avioncito, que nos trajiste sano y salvo aquí a la casita. Gracias. Hay que esperar que bajen. Y vean. Mi hermano debe estar esperándonos, porque dijo que iba a llegar ya. Ahí está toda la gente que venía. Está nubladito, vean. ¡Uh! Está bonito, chiquilla. Por allá deben venir los demás. Las pesadillas, chicas. Allá viene la Easy y el levito, miren. Ahí vienen. Saluden como presidentes, puh. No, saludan como presidentes. Saluden como presidentes. Todos salvos y salvos en tierra ariqueña. Sí, está aquí ya. Ahí está la he dicho, he dicho. Ya fue la maria aquí, bueno. ¡Uh! ¡Uh! Aquí vamos todos, espirita india. Miren, miren cuál va a despegar uno, miren. ¡Guau! El salido que iba el Manu. Por allá está la salida. Mi hermano debe estar esperándonos ya, así que... Vamos con todo. Miren, ese avión de allá va a despegar. Ahí vienen los chicos. Aquí vamos. Aeropuerto de Arica, más feo que la... Miren, nunca habían visto un estilado tan grande. ¿Quién me atrapa? Arica Beach. Eso, vamos, con ritmo, chiquilla. Ah, miren, aquí están esperando para ellos irse a la chucha. Nosotros venimos llegando. Eso, miren, ahí va el leíto bello. ¡Ay, qué guapo! ¿Al baño? Sí. El leíto quiere ir al baño. No, pero que... ¿Sí? ¿Te acompaño? Espérate, no, si aquí va a ir. Estamos aquí, el leíto va a pasar al baño, así que hay que esperarlo. A mi hermano lo vamos a esperar ahí afuera. ¡Gordi! Estamos esperando que llegue a mi hermanito. Las estoy poniendo al tanto de todo y cada detalle, chiquilla. Vean, ahí están sentados el parcito. Estamos esperando aquí con los bolsos. El gordi se fue allá a hablar con el... Con un maestro. Porque en construcción hay en todos lados, chiquilla. Y acá están construyendo. Están agrandando el aeropuerto de Arica. Y el gordo está preguntando. Porque dijo, me quedo y me quedo. Ah, bueno, le dije ya, quédate. Ah, no, tira. Ahora estamos esperando a mi hermanito que llegue. Ya le falta poquito. Y vamos a llegar a la casa de mi hermano. Porque las llaves creo que las pasan como a las 3 de la tarde. Así que vamos a estar en la casa de mi hermano. Cool. Vamos a tomar desayunito. Vamos a salir a dar una vuelta a la playita y taza. Así que acompañen en este vlog. Día número 2 de vacaciones en Arica Beach. Chiquilla. Está grabando la camarita amiga. Sí. Ahí estamos en Arica Beach. Ya llegamos hasta el aeropuerto de Arica. Se los presento. ¿Qué? Está agrandando. Es súper chiquitito comparado a Santiago. Es como el 10% del aeropuerto de Santiago. Si no menos. Yo creo que el 5% del aeropuerto de Santiago. ¿Cómo estás? Estoy por aquí. Estoy aquí. El manual no tiene nada. No hay nadie. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Ah, ya. Estoy aquí. ¿Cómo tratan de fijarme? Son mosca, hijo. No me importa. Nos vemos en un rato, bye. Bueno, por nosotros. Así que ahora nos vamos al depa de él. Estamos en ruta. Uh-huh. Nos fuimos vacaciones en familia. No, no, no. No, 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 no. En familia. A Léo no le gusta mi canción. Vacaciones en familia. No, 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 no. No, 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 no. Mira para acá el desierto. Aquí está. Ahí empieza Perú. Miren. Ahí está el Perú. Sí, miren. Es como la parte del campo de Perú. Bienvenidos. Welcome to Guatán, Chuma, Port Antipark. Parica y Parinacota. Llegamos. ¿Un cachet y las huevas tan azotas? Hasta las 6, sí. Uy. La última carretera de Chile. Parica y Parinacota. Parica y Parinacota. Buenas años que nos vemos a nuestros sobrinos. Bueno, está ahí grande, el grandote. Lo bueno que yo hago es un poco. Oye, ¿van llegan ustedes sufriendo el nublado? Bienvenidas al Perú. Bienvenidas. Sí, vamos, vamos, vamos. ¡Ah, no, ché, mi madre! ¿Cuándo ando al Perú? Para allá está el pez y para acá está el po. Sí, pues no es chiste. Verdad que aquí en Chile es puro po y allá puro pez. Uh. Uh, vacaciones. ¡Ya, vamos, mamá! ¡Oh, bueno, es que sí estamos a la chiquilla, de verdad! ¡I love you! ¡Bueno, rico! ¡Mira, una ida! ¡Sí, una ida flotante! ¡Qué rico! ¡Qué rico! De verdad, amo el honor, amo. ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Aquí en el semestero de mascota, me acabaría de encerrar a la luna cuando quiera nacer. ¡Ay, pobrecito! Ya cuando iba a bajar a mi jacotita. ¡Qué delicioso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Tanta humedad de hace las plantas! ¡Qué hermoso! 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 ¡Lunita! ¡Este es el ferro de mi hermano! ¡Lunita, no te tires! ¡Ya vamos! ¡Uhú! ¡Bien! ¡Vamos a subir al depa! ¡No sé si grabar tanto adentro porque todo privado! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Sí, a subir y a bajar! ¡Vamos! ¡Ejercicio para las piernas! ¡Ay, me gustaría vivir aquí donde... ¡Ah, lo mismo dije hace cuatro años atrás! ¡Llegamos! ¡Vamos a ver a mi sobrino! ¡Yo creo que estás durmiendo! ¡Estás durmiendo! ¡Miren mi pelo! ¡A ver, a ver! ¡No te vas a hacer nada! ¡No te vas a hacer nada! ¡No te vas a hacer nada! ¡No te vas a hacer el ritual! ¡No te vas a hacer el ritual! ¡Ay, que tienes bonito, hermano! ¡Miren, miren! ¡Ya, saluden! ¡Se llama Lunita! ¡Vean aquí! ¡Somos unos palestras lucarios! ¡Qué bonita! ¡Estás de mi hermana! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es mucho! ¡Para, para, para! ¡Para tu show! ¡Ya, tú eres muy chiquita! ¡Au! ¡Traesona! ¡Yiszy! ¡Miren! ¡Estamos aquí ya en el depa de mi hermano! ¡Woohoo! Amigas, vean, voy a mostrar unas cositas de mi hermano porque tiene muy hilda ¡No te pesca la siri, vean! Vean sus plantitas que tiene Esta me la va a regalar a mí que la está haciendo él, un bonsai Y acá tiene su terrario ¿Cómo se llama? ¿Terrario? ¿Pero ya qué se llama nomás? Él la hizo Puso un par de hojitas y así va Y vean, es la cascadita que me compró Aquí estoy yo Está la lunita, el perrito de mi hermano, vean La pata Su mascota ¡Ay, mira qué linda, mira! ¡Es como cariño! ¡Qué eres cariño! Es muy cariñosa ella Arbolitos de mi hermanito Pero el cerebro se pone así como guay A ver, Alexa Jardín azul Muy bien Chiquilla, vean No, así es mi hermano, es muy kikín Alexa, jardín rojo A ver Muy bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Karen! ¡Para! 2000 años después Amigas, después de un buen rato Ustedes saben que hay que ponerse al día con la familia Y todos quedaron arriba Mi hermano se fue a trabajar Porque pues como ustedes saben Hoy día es viernes Se trabaja Mi cuñada tiene sesión Para ir a hacerse la manicure al centro Así que después la vamos a ir a dejar Y de ahí nos vamos a venir para acá A las 3 nos entregan el depa Así que vamos a estar aquí Y ahora vamos con mi cuñada Ahí sí Vamos a ir a comprar Para tomar desayunito Porque de ayer real Que no hemos comido O sea, nuestra última comida Fue el almuerzo de ayer Entonces estamos todos Bueno, menos el Manu y el Leo Porque el Manu y el Leo Pasaron al McDonald's a comer Pero nosotras tenemos hambre Así que nos vamos A buscar negocio Por acá tenemos que dar la vuelta Vení Por lo menos me acuerdo Es la segunda que vengo para acá ¡Qué emoción! Miren ¡Ah! Te ve bonita Literal ¡Ah! Lo que se siente en estos momentos Siento Delicioso estar caminando por aquí Se siente un aire rico Suave Es como un clima Perfecto de verdad Ni frío ni calor Miren Yo ya me cambié En más Me cambié polerita Me puse esta Que la compré allá En Los Chinos Miren Por la módica suma De 4 mil pesitos Así que vamos a ir al negocio A comprar algo ¡Ay! Ya está saliendo el carregallo Miren Porque cuando llegamos Sí, cuando llegamos No, el consejo Cuando llegamos Estaba súper nublado Miren ese cactus ¡Wow! Ese Estaba nubladito Mi hermano dijo ¡Uy! Trajeron las nubes Y yo le dije No, si ya hace sol en Santiago Está asqueroso Y aquí sí Ya está nublado Y ahora está saliendo el carregallito Así que eso Vamos a buscar algo Para tomar el desayunito Y para que coman los niños Porque ya son Las 10.20 de la mañana Miren ahí Hay una iglesia Santísima Tranidad Ahí está el negocio Todavía me acuerdo Bueno, está casi aquí mismo ¿Dónde? Dime que se puede Yo igual ando con tarjeta Pues güey Así que yo creo que sí Si no creo que estén tan En la antigüedad Si igual están avanzados Aquí en Arica Ay, qué mamá Venimos acá Miren Allá está el mar Que tranquilo Nos bañan Ya llegamos al negocio Chiquilla Vamos a comprar Para el desayunito Están abriendo justo Casi yo peinado para atrás Si sabe lo que habla la manía ¿Sabes lo que habla? Sí Vamos a tomar el desayunito Y salgo ¿Por qué no sube el espejo? Yo soy más italiano Y no soy más chino Que el sushi ¿Por qué? ¿Cuál es el pelo o no? Sí, güey Se le digo A ver, a ver Párate Amor, mira, mira, mira Ahora ya terminamos De tomar el desayunito rico Y ahora nos vamos A dejar a mi coñar centro Se va a ir a hacer la manicure Porque mañana es año nuevo Se va a ir a olvidarse De tal Ay, llega un viento delicioso Sí, ya se la hizo Le quiero a mi amorita Llega un viento delicioso Familia, ni se imagina Ay, no llegase sola Horrendo De 35.000 grados En tu cara Vientito rico Delicioso Aquí vamos toda la rosa Ahí viene el bolqui Ahí viene la carne Mi cuñada Y ahí viene mi hermanito No subí de pan Vamos a comer Sopita de pan Mi hermanito Ay, chuta Oye, él está hablando El Manu Y el Manu Ni viene Ahí viene Oye ¿Ah? Ahí viene Ahí viene ¿Qué es eso? Ah, con los perros De allá El Kobe y el Delta Sí Ahora Nos vamos a dar una vuelta Por el centro de la ciudad De Aika Eso Ay, oh Esa fue es peor que Tanta Filandia Así es mi hermanito Teníamos que cantar Solo villancicos No, voy a firmar No, pues el fondo Aquí tengo la llave Mira, ese es un rayo de perucha Porque aquí no solo agarramos Las rayos de allá Mira Ponle guataje rosa Míralo Míralo Mira, míralo Mira 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 Mira, está subida Hermosa Mira Véan Mira Vean Chiquilla Estamos Subiendo Véan Acapulco Hasta Acapulco Mira Mira los chinchorros Del Puerto Chinchorro Tiene palmerita Arica Beach A mi hermano Mi cuñada Aquí vamos Los tres Oh, sí Wey Vean Qué bonita Cerve Qué rico El clima Andamos por el centro Andamos por el centro De la casa 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 ¿Verdad? Y aquí es más barato Llego aquí la La casa No 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 era ni que Bases Y si yo veo que salgo Yo me voy a poner Una demanda De guastero Youtube Todo el agua Youtube Todo el agua Que sea bonita esta bajada Dale Los mato Los culeros Exceso de vista Vivo No lo voy a permitir Miren Qué bonito El arbolito Mira el árbol Que culiao Ten Puta La Que moto del video Hasta el que pusieron En la estación central Es mejor que la huevo Yo soy rosa Ya lo encontré bonito Miren Ahí está el morro Allá arriba Amigas Se lo ponen igual No tienen que estar más Tienes rodeado Con los caratos Sí Es normal Dios es chito De la cabeza Oh, sí Chilo que chava Mira Y andamos en el morro Ahí está el morro Roderica Más cerquita Oh, Dios Amo este olor Amar Puro Mi hermano anda ahí A turístico Miren Mira por ahí Ahí sí El morro de Arica Vean, amigas Miren, chiquillas A cueva Dice mi hermano Que llega a Perú Pero es mentira Ah, es mentira Miren qué grande Aquí es donde El pato de los atletas La risa Cuenta el chiste Y dice que se tiran Quédate ahí, po De ahí arriba del morro Quédate, iba a sacarte una foto Pónete Una, dos Ahí está el morro Vean, aquí estamos En no sé dónde En no sé qué Miren, ahí está mi hermano La Isi ¿Cómo se llama esta playa, Colorín? Hermano ¿Cómo se llama? Aquí La playa Esto saca pulpo Ya, po Vean, ahí Qué bonito Tienen diseño Mira este chulo Mira a mi hermano Le voy a sacar una foto Miren, ahí está el hermano ¡Ay, qué rico! Quería puro ver la playita Ahí está la bicha Una fotito acá, vean, chiquillas Ay, no más Cuidado, amor mío, por favor Cuidado, mi vida Mi hermanito está aquí Vean Me voy a pasar para acá La puesta pulpa Que se llama papá Que se ponga en este tipo De igual Ay, mirar de ahí arriba De ahí arriba, güey Del morro Uff Vean, te saco fotos Te grabó Uff Tenés pura cara de Red Bull Sí, po Ahí andamos Estamos muy montados Wui, mira donde andamos En el pinche Arica Beach ¿Te sacamos una fotito? Hermano va a seguir el tour Sí, vamos a ir ahora por una parte que es Jalisco Idiota Humor del luchito Ahí está Por el que hablaba Por el que hablaba en el live Nos va a llevar ahora Allá arriba Ahora nos vamos para allá Seiscientas Seiscientas Y ciento ¿Es un Corvette? Sí, mira, acá vamos a ir Corvette Sí, mira, acá vamos a ir Corvette Sí, mira, aquí la ola revienta en esta hueá Sí, me encanta No, me gustan los maripos, pero me gusta este aroma Me cargan los maripos Sí, yo cuando te hablé Bien, chico Ya, bueno, me voy a ir para el planeta Seguimos con vistas activas Se van a valer Vamos Vamos Ah, mira, donde nos va a llevar el cabezón Voy a subirla Ahí yo me meto Bueno, está bajando por aquí No sé por dónde Parece Fantasilandia Nos vamos a ir directo a la ruina Ay, no, que me da miedo, güey Miren, nos trajo al pinche mirador No, qué miedo Miren, hay una piscina natural de pipí Aquí abajo hay Ahora sí, podemos bajarnos Miren, tenemos una java Miren, hay una piscina natural de pipí Ah, qué bonito Miren, allá está la playita, hay gente Vamos a ver los cangrejos Está rico allá, mira Allá no hay ni sal Mira, papá Allá Sí Miren, qué bonito Y allá el morro Ah, allá el morro Me encanta como Mira, mira Güey, mira ¿Qué tal? Mira allá, en el suelo, Issy Oh, güey Miren, amigas Ahí van Me voy a bajar por aquí, miren Van rápido Venís y baja Miren Mira qué lindo se ve ahí Vean por acá el tour de mi hermano Miren la piscinita de agüita estancada Mano Hay una foto Vamos Miren, está hermoso Vamos, caesona Desconéctate No, ven, ven Hay que pasar rápido Amigos, voy aquí Voy peligrando, amigas Miren, ahí viene el Manu Ya, pues, sí Ya, ahí está mi hermanito Miren, miren, miren Guau, qué hermoso Ahora va a reventar la ola Y le saco la foto Aquí hay los mapas Que le haya con fuego No 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 ¡Woo! Está acuático Miren Ahí andan los culiados Mira, mira Ahí está Oh, dónde andan guayando los maricones, miren Miren, amigas Vamos, vinimos a dar una vueltita aquí a las roquitas Está hermoso Familia, hermoso Nos va a llevar ahora para el morro Vamos a ir a dar una vuelta loca Para que mi cuñada conozca Oye, amor, ayúdame aquí Sí, mi amor, venga Uy, ayúdame Uy, 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 gracias Uy, 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 está difícil Gracias por empujarme la zanja Ahí vinimos Uy, ay, para acá Estaba perdida Ah, está bueno El turístico está muy cansador, amigas Oye, cuando la marea está fuerte Fuerte la ola Ahí hay gentecita ¿A dónde nos va a llevar el guía turístico ahora? A ver si está en paseo rápido Sí, bueno, un paseo Pero le digo a las chiquillas Sí, una cosa loca Como de llegada Igual que esté cansada Amigas Qué miedo La licera Esto es la licera, familia Esta también voy a venir Sí Las liceras Uy, sí 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 Uy, sí Esto es para que andar en moto Ayuda Mira aquí te viene una curva Si cree en moto Si cree en moto Si cree en moto Es muy chucha Oh my gosh No me visitan los pedros Ay no Ay que tachacona De aquí para ir a las playas De atrás de la roca De atrás de esa montaña Oh allá hay una iguana Ahora los voy a llevar donde cojo Aquí en el mirador Ahora los voy a llevar donde están las de Así que vamos a ver la juanita nomás Mira, mira, mira No, no me hagan mirar Y después mirar al frente Mira, mira, mira No, no, no me hagan mirar y después mirar al frente Mira, mira, mira Este viene va a tener puro Mira, mira, mira Mira, aquí se viene curva No, 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 no Estoy cagada de miedo Y eso que Es para andar en moto Venimos al super Para comprar para hacer almuerzo Yo te cuento pa' ti Y tú te me quitas Yo no puso la nariz Vimos al super Unimar de acá de Arica Vamos a comprar No venimos a comprar lo de la cena Hoy día venimos solamente a comprar lo que es para el almuercito Para ver qué amo a cocinar Ya, llegamos al Unimar de Arica Aquí vamos Los juegos de Arica Ah, el juego de Arica Yo quiero aquí Ah, tan cool Ahí viene mi hermano Llegamos al super duper Yo la quería ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? No, no tengo El super Acuenta, a ver Ya andamos Dale nomás Yo quiero recorrer Barrita de cereal Déjame Porque las chicas no lo conocen Yo tampoco Miren, tienen cojines a 10.000 Qué bonito Aquí andamos Después nos vamos a ir para nuestro depa Así que tenemos que llevar algo para comer allá Vean qué rico Sí ¿Qué hay aquí? Magdalenita Media Luna 1003 Adelante Mira mi maquillaje Yo parezco Pasando el camino Mi hermano Por ahí anda Ahí anda el mano Aprovechar de llevar pancito Para llevar después para el depa Sí, pues los chiquititos podemos llevar Los sobres chicos No, no, no Un tarrito chico Un tarrito chico Un tarrito chiquitito Ese Arrocito Arrocito Para el arroz El barro y el pimentón Está a 7 lucas Aquí el pollo asado Le tiramos los tomates al lado Y era Y era Ya, saquemos Pero estos cuántos están A 3 lucas Y este está A 7, 7, 7, 14 A 2 lucas Mira, hay un pedazo de pollo Y por qué no Para el confo Y yo 4 de Ya Porque Y al leo una igual Para que no peleen No sé, porque No sé si les gustan los leyes Sí, por leyes Sí Ya, le diría Esos 3 para los niños ¿Tú quieres ese? Ya compramos comida De hecho el tiro No más ya Este para ahí Sí, ya Yo quiero con Ah, no, mira Ese es tuto Este es pechuga Este es pechuga Toma Está calentito hermano Está muy caliente 2 No está muy caliente 3 Y vamos a comprar Ya Tenemos el almuerzo listo Nos vamos a llevar La comidita hecha Porque mejor así Y aquí andamos ¿Qué podemos llevarnos Para el depa Para que nos podemos Un juguito Y se le dice Pero podríamos sacarlo De la máquina Para que esté más heladito Bueno, que lo llegamos A poner al refri también Pues si tenemos refri Ahí ¿Sabes qué quiero? Oh, no Está mi vicio No está mi vicio No está mi vicio Miren, está Ana Luca Y no está Ya, aquí andamos Ustedes vayan por allá Las jóvenes por acá Andamos en el super Dúper Darica Pueden creerlo chiquillo ¿No? Comida para la luna ¿Qué hay allá? Doblemos Mira hermano Y eso, mira ¿Qué? El pacta Cuatro lucas Las bubuesas Hoy me gustó Como se me hizo La chaquilla Para el lado Me veo más joven Ahí está mi hermanito Saluda Maleducado Se hacen Larry Son iguales de bellos Son iguales de bellos Son iguales de bellos Son iguales de bellos Tiene que haber Sí, ahí por rosa Estamos llevando unas cositas Para compartir hoy día Esto no tiene nada que ver Con la cena de mañana Nos vamos a tirar mañana Unas bienesas con arroz Y era amiga Las vamos a rellenar Con un par de charchosos Ahí también Y ahí andamos Vamos a buscar algo heladito ¿Qué vale cinco lucas? Más para el lancho Vamos Vean Llevamos nuestro carrito Con las pertenencias Confort Necesito Confort Para llevarme para la casa Confort Confort Este supermercado Yo no soy de estos sectores Ah Andamos en busca del confort Porque no podemos vivir Sin el confort Aquí está el confeti Confeti Le digo siempre el confort Y Nova Porque yo amo la Nova O sea, no puedo vivir Sin la Nova Ah Confort Vean más Cómo está 1690 El más económico nomás ¿Ves cuál es ese? Nos vamos del super Ojalá y tenga suerte Porque no Me la suerte Me la licoré Llegó la hora de comer Esto no es el almuerzo Es Ah Pero aquí estamos 채 Ugra Ugra Si ¿Vale Llega Entre Los Llega Ugra 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 Gracias. Gracias. Nosotros las vamos a buscar, vamos. Toda la raza. Los niños se quedaron ahí jugando. Nosotros nos vamos a buscar la cuñada. Te quemaste, culio. Oye, ahí te quedé tu confort. Así que eso de volver la mano. Ya, María, ya de la colusión del confort. Me querís pedir más confort. Me querís pedir más confort. Me querís aguanta. Nos fuimos los. Miren, Laisy se bañó, quedó fresquita. Me querís. Me querís. Estamos en crisis con la benzina. Yo no estoy aquí ahí. Yo llego lo lleno. Yo ocupo la Master Vlog. Oh olé, bueno. Offan... Yo voy a pagar la puerta vida. Es muyETH que…? Succa un grato animal. Ahhhh. Sea la puerta en sí. Sorpre derecho en la partea. Viene aquí en mi sola gira. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Estamos en el centro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué rico el aire! ¡Suscríbete al canal! La Paz Mira, compro empanaditas de pino ¿Qué es lo que hago? El viento, bueno Espectacular Clima Al siempre Feliz Ya vamos llegando, vinimos a ver el depa Donde nos vamos a quedar nosotros Ahí les voy a mostrar Voy a hacer el house tour No, el house depa Me veo más blanca aquí Sí No, no, no Yo llamo Ramón Ay, Leonardo Me pasaste la mea vergüenza ¿Dónde dijo que era? El derecho, ahí en la esquina El derecho, ahí en la esquina Así mismo, así mismo Ay Oye, sí po Son más bonitos, polles Date cuenta tú, polles Miren, tremendos balcones que cruzan Llegamos, ya están peleando por la pieza El palcito Llegaron Tachibun 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 Estaban peleando por la pieza ¿Quién sabe quién ganó aquí? Yo Y a ver qué vista tenía, a ver Abre, abre, abre Ahí está la playita, allá Allá Llegamos Toda la casita Estaba acá Voy a echar la inspección Voy a echar una miradita Y la veo en un ratito Para hacerle el hostel Amigas, ahí le hago un recorrido por la casita Qué rico está aquí Está espectacular Estamos muertísimos Son Las 3.46 Exacto de la tarde Voy a hacer Voy a guardar No voy a guardar mi bolsa Voy a sacar la ropa Y voy a acomodarla ahí en los En Las revisitas Para dejar más o menos Tiki-taka Y que quede ordenadita Así que eso voy a hacer 2.000 años después Amigo, les cuento Han pasado como 2 horas Nos quedamos dormidos Bueno, ya vieron El marco y el leito Sigue durmiendo La Easy Oh, sigue durmiendo Ya estoy aquí en el balcón Familia ha sido esto Eso ha pasado muy bien Son Las 6.3 de la tarde Estoy, pero Mis ojos no dan más Siento sueño Pero me quería levantar Porque estábamos con el ventilador Y como que me estaba sintiendo así Como congestionada Así que ya dormí un poquito Y me levanté ¡Ay! Acabo de dejar que despierta Para ir a comprar algo Te duele a tomar algo Y después decirle a mi hermana Que nos venga a buscar Ya no se extraña a ella Así que nada Mi familia hermosa Sin nada más que decir Voy a dejar el videito del día de hoy Hasta aquí Sigo familia Hasta aquí Y de ahí sigan viendo Toda nuestra diversión Toda nuestra día Nuestra tarde Lo que es Viene más ratito Les voy a hacer el house tour Y todo Así que bueno Las amo con todo el corazón Nos vemos en un próximo videito Gracias por haberme acompañado en este día Y esta tarde sigue Son las 6 de la tarde Sigue con nosotros Está bien bonito aquí Les va a encantar Así que nos vemos en un próximo video Dale mucho amor a este vlog Que se te amo Bye Bye